El dictamen o lai El dictamen o lai Ya más de 5 o 6 ocasiones en las que ha ocurrido esto. Se ha solicitado por escrito la participación en tribuna para poder llevar ahí distintos temas que tienen que ver con la corrupción que campea en todo el estado de Veracruz, lo que ha sucedido en los temas de inseguridad, lo que ha sucedido precisamente en materia de la falta de equipamiento a los hospitales, los desvíos de recursos multimillonarios, los señalamientos de que son objeto de la Auditoría Superior de la Federación, en fin, una gran cantidad de asuntos que están allí sin resolver y que de alguna manera han sido desechados precisamente por el grupo mayoritario. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que se ha venido en Veracruz descomponiendo la situación económica a un grado que hoy es noticia nacional? ¿Somos el primer estado en corrupción? ¿Somos el primer estado en desvío de recursos? No es la primera ocasión que nos dejan sin quórum. Ese es el problema cuando hay una mayoría absoluta de un mismo partido, del PRI, del Verde y Nueva Alianza, que siempre, pues al final de cuentas, ellos pueden decidir qué incluir en el orden del día, pero además el Congreso no debe de ser de ningún partido, ni siquiera del PAN. Nosotros pedimos que se agendaran desde la sesión anterior, el día 26 de mayo, tres pronunciamientos y casualmente, casualmente, pues nos dejaron sin quórum, otra vez. No es la primera ocasión que ocurre. Durante esta legislatura, nosotros sí íbamos a presentar, yo iba a presentar un pronunciamiento relativo a la inseguridad que vivimos en el estado. El diputado Alejandro Zairic presentaría un pronunciamiento relativo a este reportaje de Animal Político y las Empresas Fantasma. El diputado Jorge Vera haría un pronunciamiento relativo también a las comisiones y algunas iniciativas que faltan por dictaminar, de las más de 97 iniciativas que hemos presentado como grupo legislativo. Y entonces, lamentablemente, pues nos dejaron sin quórum. No es la primera ocasión que ocurre. A lo largo de la legislatura han existido violaciones al reglamento, a la propia ley orgánica del poder legislativo. Y entonces, realmente, ayer fue el colmo de los colmos. Ni siquiera sabían lo que una servidora iba a decir respecto al punto de acuerdo cuando fue interrumpida mi participación indebidamente violando el artículo 134 del reglamento. Se pararon y se fueron.